¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Jesús, ese vocabulario! Que te lavo la boca con jabón. Coge tus cosas y a clase. Ya voy. Me encanta cuando me llama mamá. Sí, venga, déjalo. Hoy no me des la charla. Y hoy te toca ducha. ¡No estás loca! ¡En la hora fría podrías haber muerto! Es que es muy complicado. Una relación con alguien que vive en otra ciudad, o en otro país. Todo el día pendiente del teléfono. A ver cuándo nos vemos. No sé. La verdad es que no sé. Al que no sabes. A ver, te han hecho una pregunta, contesta. Pues nada, que... que he tenido una aventura con un francés. de París. Se llama Eric. Es editor. Nos conocimos la semana pasada, porque bueno, porque su editorial quiere abrir una oficina aquí en Barcelona. Y a veces se pasaba por la librería, porque no sé a quién conoce. Y bueno, cada vez que venían, nos mirábamos. Sobre todo él. Luego un día hablamos. Otro había una cena y bailamos. Y al final... Es muy tímido. Si no llega a ser por mí que es el primer paso. Bueno, y ahora estoy... Estoy enamorada. Tiene muchas ganas de vivir aquí. Le gusta mucho el mar y navegar. ¿Se ha ido esta tarde? Oye, me alegro mucho por ti, eh. De verdad. Y que bueno, ya era hora, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el otro día comentabas que hacía mucho tiempo que no tenías una historia así, ¿no? Y... ¿Cuándo vuelve? Pues ya, en dos semanas. Me dijo que estaba buscando piso. Yo luego pensé que sí que se quería quedar en casa. Pero bueno, al final no le he dicho nada. Mejor. Y se ha ido ya porque se casaba a su hermano. Porque teníamos planes de irnos a... a Ibiza o a Mallorca. A las islas. Ha habido algo muy fuerte entre nosotros. Que nunca se le había... Que nunca haya tenido sexo real con un tío la primera vez acostarnos. Oye, ¿cómo se llamaba? Eric. Os dije que dos horas ya habéis tardado tres. Judas nos protegía. Judas, por Dios, ella casi no puede ni caminar. Mañana estáis castigados. Mamá, por favor. Mamá, no volverá a pasar, te lo juro. Mira lo que me ha regalado Judas. ¿Qué es eso? Maquillaje. Está un poco seco, pero poniéndole un poco de agua puede servir, ¿no? Magda. ¿Tienes un minuto? Claro. ¿Cómo van las horas frías? Aumentando. Hoy tenemos una. Pedro se ha encontrado una de las gallinas frita. Pondré el toque de queda a las ocho. Me gustaría que planeáramos la salida juntas. Después de la cena. Gracias. Tendrás que cuidar de Jesús y de ese crío. ¿Cómo se llama? No lo sé. Procura que se bañe. El crío apesta. Y a las ocho los metes en la cama. Intentaremos volver antes de medianoche, ¿vale? Hay todos en el cuarto. Y nada de salir al pasillo. Mamá. Qué cariño. Que nos maten. Tranquila. Tranquila, Mateo, que le quiero. ¡Hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Este cabrón que tiene un lío con Ana! ¿Qué? ¿Qué te ha dicho esa niña? ¡Lo suficiente! Vamos a ver cuál es el problema. ¡Sigue por ahí! ¡Te salto los sesos, cabrón de mierda! Experimenta. Ya, ya, mi niño. Ya. ¿Y cómo te llamas tú? Saulo. Saulo. ¿Y tus padres? ¿Sabes dónde están? Ahora son extraños, pero hace mucho tiempo que no les veo. ¿Te quedas con él un rato? No. ¿Y tú te vienes? ¿Dónde? Vente. Soy astrónoma. ¿Sabes qué es eso, no? Estudiamos el cosmos. Siempre me han gustado las estrellas. Y aquí puedo verlas. ¿Puedo? Claro. ¿Esas son las estrellas? ¿Por qué explotan? No explotan, cariño. Son cosas que caen del cielo. Ahí arriba hay una especie de cosa que nos protege. Si no, nos caerían encima. Gracias por tenerme, mamá. No quiero que me llames mamá. Por favor. Pero yo no soy tu madre, Ana. Mi madre está muerta, ya lo sé. Era un extraño, la contagiaron, ya me lo has contado. Vosotros la matasteis. ¿Pero cómo puedes pensar eso? Ya lo sé. ¿Te gustan? Me dan pena. Sabes que esta tarde ha muerto Mateo, ¿verdad? Me extraño. Ana te hizo daño anoche, se propasó contigo. No. Solo nos besamos. Subtitulado por Juan Carlos Casas. Subtitulado por Juan Mariña Románu